Lord Hack is intensive Yo misma, yo soy un ejemplo de eso O sea, yo pudiera tener millones de seguidores Porque yo tengo añales en esto Yo hago muchísimas cosas Pero ajá, yo no ando enseñando la narga Entonces, no me voy a seguir Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes Como siempre, recordarte que si todavía no estás Suscrito a este canal Este es el momento de hacerlo Suscríbete y activa las notificaciones Para que estés ahí, como siempre te digo En primera fila, disfrutando de todo nuestro contenido En esta ocasión me acompaña una influencer Que tiene un arrastre impresionante Yo tengo varios años tratando de entrevistarla Ella sabe que sí Esos mensajes en Instagram lo demuestran Pero como el tiempo de Dios es perfecto Este es el momento Ella es conocida como La Prota Ya ustedes saben de quién se trata Bienvenida formalmente a este canal Orquis Espíritu Santo Es el nombre completo No, es más largo Buenas, hola, gracias Por fin se nos dio Ay Dios mío Ay sí Este es el viaje Mi nombre es María Orquídea De León Espíritu Santo Mami no encontraba qué hacer Y dijo Ay, quiero ponerle como muchos nombres Que yo quiero que ella sea folclore Y que me puso todo eso Yo creo que el nombre tuyo Lo buscaron una hermana Tú sabes que antes hacían eso No, mami dijo ¿Qué le voy a poner? Ponle todo ese nombre Y por si acaso A ella no le gusta a ninguno Y me puso todo eso María Orquídea De León Espíritu Santo De León Espíritu Santo Y cuando fui a Morovehículo allá Tuvieron que llamar al técnico Para que arreglara la Como una parte del sistema Porque el nombre no cabía completo Y tenía que estar Como está en el pasaporte Demasiado caracteres ¿Tu pasaporte tiene el nombre Completito? Claro, entero tiene que estar O sea que en Estados Unidos Generalmente un primer nombre Primer apellido No, pasaporte y social Tiene que estar Completito Completito ¿Qué te dice la gente Cuando ve ese nombre tan largo? Porque yo imagino Que hay algún cuento No, hay pibas de cuento El dominicano no O el hispano no Porque tú sabes que todo No, claro, con el gringo Pero el gringo es fuerte Una vez a mí me dieron Mi primer ticket Me lo dieron por no licencia Y Spirin Y maneja rápido Yo no tenía licencia Y yo andaba manejando Da el pecado Y cuando me llevaron Fui a corte Porque yo dije Yo no soy culpable Soy inocente Y cuando fui a corte Que el juez vio el nombre Dice ahí que Maria What the fuck is this? Y yo hice así Eso es yo Y dice él Y que tiempo Usted tomó a ti A aprenderte tu nombre Le dije I don't know my friend No sé No sé nada de esto Siempre lo blanco Yo tengo que decir Por ejemplo Allá yo soy Maria de León Porque es más fácil Claro Pero sí Es un poco complicado Tú en algún momento Le reclamaste a tu mamá Por ese nombre No yo feliz Porque era algo diferente Algo nice Tú te imaginas en Instagram Arroba Maria Orquídea De León Espíritu Santo Nadie me va a seguir Porque yo soy jaraganísima Cuando yo veo una gente Que tiene que Sígueme Que si yo quiero Y yo estaba No no muchachos No dan eso Es difícil Si a mí me dijo Un profesor De relaciones públicas Que si yo quería Que la gente me siguiera En los medios de comunicación Tenía que tener un nombre Corto Preciso Y llamativo Claro Porque es que yo misma Orquí Estrellita abajo 17.22 Ay no mi amor Yo no sigo a nadie Con ese can Yo te doy el teléfono Ponlo ahí Si no no te voy a seguir Que no estoy en esa Y eso es mejor Que como decían antes La flaquita chula 23 No yo Mi primer email Era la mega flaca 5 Estaba cerca Ya tú sabes Orquí tú naciste aquí En la República Dominicana ¿Dónde exactamente? Yo nací en la capital Pero mi mamá me llevó Muy pequeña para Igué Igué O sea que tu familia Es de Igué De Igué todas ¿Cuánto tiempo pasaste En Igué Antes de irte del país? Yo ¿Cuánto? No sé Varios años Yo me fui de De Igué A los 17 18 años Ah pero Tú eres una mujer Sí Vieja Grande Acababa Vieja y acababa Consciente de todo Ya viviendo tu vida Al máximo 18 años De ahí para Estados Unidos Directamente La transición ¿Cómo fue para ti? Fue fuerte Porque tú sabes Que tú tienes Una idea en la cabeza De lo que tú quieres hacer Yo tenía mi amor El sueño americano Pero no fue así Se pasó como un sueño dominicano Pasando saco A noche de trabajo Tú eres de esa gente Que quería Quería de verdad irte Quería se migrar Yo quería irme Yo estaba harta De República Dominicana Sorry que lo diga así No, no claro Tú sabes que todo el mundo Se quiere ir Yo dije Me quiero irme Quiero irme Estoy harta de aquí Yo no Aquí no lo voy a lograr En este país Es muy difícil Aquí yo no tengo cuartos No tengo cuñas No tengo un padrino No tengo a nadie No conozco a nadie Que tenga dinero Tampoco me voy Porque yo te voy a decir una cosa Aquí para una persona pobre Lograrlo Tiene que coger mucha lucha Si es que lo logra En cualquier área Pero en Estados Unidos Una persona pobre Puede lograrlo De cualquier manera La más tiene que enfocarse Y trabaja mucho Aunque aquí tú enfocado Es muy difícil Ya Tú sientes que allá Hay más oportunidades 70 mil más O sea hay muchas formas De tú hacer dinero Hay muchas formas De tú lograrlo El clasismo Que hay aquí Allá hay también Tú sabes Pero no es tanto No es tan descarado Por ejemplo aquí O sea lo más simple Aquí tú El otro día voy a un banco Y tengo yo uno lente Y el amigo mío Tiene una gorra Y el guardia me salga De que No que no puedes entrar Con lente Y él tiene que ponerse La gorra para atrás Y está ridículo Usted me está relajando A mí Por lo menos la dejó para atrás Porque es que te la quite Te la quitan Los lentes Fuera lente Fuera gorra Fuera todo Que te tape la cara Sí pero mira lo que pasa Entra un rico Que ellos conocen Con cuarto Y lo van a dejar pasar Sí posiblemente ¿Me entiendes? Pero allá no pasa Ese tipo de cosas O sea o no te lo hacen Tan descarado O te dan una explicación Coherente El otro día también En Santiago Voy con mis amigos A un restaurante Nosotros vestimos Como bien Como bien fashion Principalmente mis amigos Y teníamos unos pantalones Cortos los tres Yo tenía unos tenis Ellos pantalones cortos Yo también Y lo primero que nos dice La muchacha es No mira así No pueden entrar Por el código de vestimenta Mentira Sí No me dejo entrar ¿Y qué hora era? ¿Qué tipo de restaurante? Mi amor No arrecería Porque es que no sé Lo que me da Que si es un restaurante Que tú me estás diciendo a mí Voy a cenar Dentro del restaurante Que esté en la Casa Blanca Yo no te digo Aquí sufres de eso Tú sabes Pero mi amor Estamos en un país tropical Yo no puedo A las tres de la tarde Tener un Zoom No me lo haga Y era un martes Son de las cosas Que todavía no entendemos Y pasa con mucha frecuencia Conchale Como que país Entendamos Y aparte Tú tienes que saber Quién es Si yo soy Si yo no tengo dinero Yo no voy a ir a ese restaurante El que ve ese restaurante Porque sabe que tiene cuarto Porque si yo no tengo cuarto Me paro en una fritura Y es raro Y es raro Y es raro que no viste Alguien así también Con pantalón corto adentro Porque puede pasar Pero puede pasar Que me meto al Instagram Y veo fotos Y yo dije Déjame ver Porque ese restaurante no es mío Yo tengo que acatarme también A las reglas Claro Cuando veo Saco a gente Con Mira Informales No es ridículo Ay Dios mío ¿Qué hacías tú aquí en Dominicana Antes de ir de Estados Unidos? Yo realmente no Yo estudiaba normal Tenía un trabajito normal Yo trabajaba Mi primer trabajo Primer trabajo en la vida Fue trabajar en un video Un video club Club de videojuegos Ajá Y vendían Hora de internet Ah Como un centro de internet Ajá Ese fue mi primer trabajo Yo estaba cansada Yo trabajaba para El dueño era un haitiano Y me explotaba En aquel entonces Me pagaba 500 pesos Y yo decía Wow Soy rica Y yo después dije Pero tú no me das mi página Esto 500 pesos ¿500 pesos al mes o quincenal? Al mes Era mi primer trabajo Wow Fue mi primer trabajo Sí Yo dije Bueno pues está bien Me quedé ahí Era como era El mismo frente de mi casa Yo me levantaba Y no me cruzaba la calle Y yo estaba ahí Solamente eso Yo no hacía aquí Gran cosa Cuando te fuiste Para Estados Unidos ¿Cuáles eran tus expectativas? Honestamente ¿Qué tú pensabas Que iba a pasar con tu vida? Llegando allá Llegué Yo pensaba que yo iba a ser Como Britney Spears De verdad Yo pensaba Que yo iba a vivir Como Como las blancas Que yo iba a tener Un mundo fabuloso Y que yo iba a ser La popular de la escuela Y que iba a tener La que me odia Y que iba a estar enamorada Del Ken de la escuela Un drama ¿Tú sabes? Una película Uno con lo que ven y que lo odio Y yo tenía Esa movie en mi cabeza Y llego a esta escuela Mi amor De gente de mi color Ay Dios mío Que fuerte Yo lloré Yo me sentía a llorar El primer día de la escuela Yo Me meten a la peor escuela O sea Para que tú entiendas Lo mala que era esa escuela Adentro había un precinto De la policía Y para tú entrar Tenían la cosa esa De chequear La policía Para que tú no entre Pitola Metales Un detector de metales Así de buena era la escuela ¿Dónde era esa escuela? En Rochester New York Era como un campito Y cuando yo entro a esta escuela Que yo digo ¿Cómo así? ¿A dónde es que yo he llegado? Bien de la Altagracia Y me sentí en una esquina Da grito Guay, guay, guay Sácame de aquí Que yo hago aquí Porque yo no sabía Qué iba a ser Yo no sabía Mi tía me agarró Y me llevó Porque ella iba para el trabajo Ya tú tenés escuela Entra Pero yo no sé Por dónde voy Yo no tengo horario Yo no tengo dirección Yo no sé cuál es mi curso Yo no sé nada Simplemente me dijo Entra por esa puerta Y ya Y ya ahí en esa puerta Me fue allá de grito Y llegó un muchacho Un puertorriqueño Me llaman José Y José o Carlos No me acuerdo Y él me dijo Nena ¿Qué te pasa? Yo estoy mala Yo no sé dónde voy Ven te voy a ayudar Y ahí ya tú sabes Y ahí comenzó todo Y ahí comenzó todo Y ahí me desenvolví En esa escuela Porque uno Tú puedes llegar Donde tú quieras llegar Está en ti Tú desarrollarte Está en ti Tú busca la manera Yo dije bueno ya estoy aquí Ya que yo voy hacia ahora Ya no estoy En la escuela que yo creía Yo no estoy En el mundo Ni que el odio Que yo pensaba Aquí lo tengo que hacer Porque ya yo no tengo otra opción Porque yo había venido Yo había ido a Estados Unidos Y no me gustó Y regresé a República Dominicana Y entonces después Yo dije no Me tengo que ir otra vez Porque me tiene que gustar Porque este país Si no me gusta Y volví para atrás Y yo dije ya Aquí es lo que tengo Tengo que hacerlo aquí O no lo voy a hacer parte Ya tú estabas convencida De que en Dominicana No la ibas a hacer No No Lamentablemente No es que no se pueda Para la gente No esté escuchando Ok No crean que estoy acabando el país Porque aquí Mucha gente lo ha hecho Y lo ha logrado Pero en mi caso personal Hablando de mi experiencia Y de las posibilidades Que yo tenía en ese momento No iba a pasar Claro Tu historia además Exactamente Entonces ¿Qué pasó? Te aclimatas en la escuela ¿Qué comienza a pasar con tu vida? Porque hay que trabajar Cuando uno llega allá No, no hay que O haya esa yuca buena Porque también allá se logra Pero yo dije que tú lo vas a lograr sentado Porque desde que tú llegas a una casa Por ejemplo aquí Tú llegas a una casa Si tú vas para mi casa Yo te dejo en mi casa Tranquilo Tú vives allá Tranquilo Pero allá a la semana Te dice mira Aquí hay que pagar renta Exacto Aquí Y tú llegas a dormir en un mueble Tú no llegas a decir Sí, yo tengo una habitación Como tú puedes llegar a mi casa Yo te doy una habitación solo Yo llegué allá Busco de nuevo un trabajo Empecé a trabajar En un restaurante mexicano Trabajé ahí por cinco años Trabajé ahí Me destaque muchísimo En la comunidad de allá Porque siempre me ha gustado Ese cambio De la televisión Del arte Tú sabes Yo hacía coreografías Yo hacía bailes en la escuela En el auditorio Yo era la presidenta Del club de español Yo empecé a enseñarle bachata A todo el mundo En esa escuela Tú sabes Aprendan bachata señores La gente no vive tan aburrido Y me destaque muchísimo allá De verdad Me gustó Pero tampoco era lo mío Me fui de ahí Tú siempre has sido así Extrovertida Siempre Desde pequeña Desde chiquita Yo le decía Mami Yo voy para Hollywood Eso O sea Tú sabes que hay gente Que nace y dice Bueno yo quiero ser doctor Yo quiero ser Yo decía que yo quería ser famosa Que yo iba para Hollywood Que yo Que yo lo iba a lograr En una película Una vaina de esas Y nunca pensaste En buscar una oportunidad En tu país No Nunca me pensé Nunca lo pensaste Mi cabeza estaba Lograrlo allá Y venir para acá Ok Como lo hice Pero una vez Estando allá Trabajando en un restaurante En algún momento Sentiste que no estabas Haciendo lo que realmente Tú querías hacer Claro, claro Todo el tiempo Pero yo entendía Que yo tenía que hacer Pasar esos escalones Para lograr lo que yo quería Porque Ajá Yo quiero ser famosa Pero y el dinero Para hacerlo Y los planes Tengo que ir armándolo Poco a poco Yo trabajé muchísimo En restaurante Trabajé Mira yo Yo trabajo en cosas Que yo puedo hacer un libro Nomás de los trabajos De la prota Yo he trabajado Perdón Yo he trabajado En campo de golf Yo he trabajado En tiendas de tela Yo he trabajado En restaurante Yo he trabajado En la escuela Yo he trabajado En oficinas Haciendo taxis Yo he trabajado ¿Qué más? Detox Ay Dios mío Juca Mesera Hostes Haciendo pan Ay no Yo no he pasado mucho A la 70 en brica Vamos a hablar un poquito En detalle Sobre esa parte De la juca Y la discoteca Porque tiene mucho que ver Con tu Mi historia Sí Con tu historia Además con tu popularidad En las redes sociales Yo creo que hay una vinculación Muy interesante Muy fuerte Ok entonces Hablemos un poco De tu etapa En la discoteca ¿Cómo tú llegas A Bonfire ¿Verdad? Bonfire Sí Mira yo trabajaba antes En otro restaurante Yo duré en ese restaurante Como 4 años 5 años Y ahí fue que empecé A trabajar En lo que es la juca Vendiendo juca Trabajé muchísimo ahí La pasé muy bien Y después es que me muevo A Bonfire Porque cuando yo trabajaba En el otro restaurante Yo no tenía ese arrastre Si tenía como 20 mil 30 mil seguidores Ya yo estaba Y era que estaba empezando Yo tenía antes Mucho arrastre En lo que era Facebook Y High Five Porque a la gente Le gustaba La forma De yo escribir Las cosas Antes de que se hicieran Los videos Antes de que Instagram Metiera la aplicación De los videos Yo escribía Siempre me ha gustado Mucho escribir Yo escribía poemas Yo hacía canciones Yo hacía un trodiparate Entonces a la gente Le gustaba eso Yo hacía mucha décima Y show Yo les acababa ¿De verdad? Sí ¿Te acuerdas de alguna? Porque yo te voy a poner A prueba No, no Porque eran cosas indeseables Era cosa mala Si yo Tema fuerte Y tú lo rimabas Era grande burla Porque mira Yo empecé En las redes Burlándome Yo hacía mucho bullying Yo hacía mucho bullying Yo Así fue que arranqué De verdad Y todo eso está ahí Tú sabes que Hay un tranque Ahora mismo Que la gente Cuando tú logras Llegar a un punto alto La gente te saca el pasado Sí Mucha gente que Cuando logra ese punto Empieza a borrar cosas Para que no salga Nada de eso malo Lo mío está ahí Para cuando quieran sacarlo Yo feliz Agarré Decía Ese era yo Ese era mi pensar O sea No me afecta Que me digan Que me saquen un video Mira fulana Le estaba haciendo bullying A fulana Sí, ese era mi pensar Crecí Cambié Mejoré No tengo que ocultar ese pasado Así fue que yo empecé Yo agarraba y grababa Y le hacía bullying A las mujeres Y ahora tengo yo talleres Empedorando mujeres Que es fuerte No, pero eso es parte De la evolución De mi crecimiento De la evolución Por eso cuando la gente Hay mucha gente que me dice Concha, tú se has cambiado Obvio, mi amor Dime Porque todo lo que veía En Bonfire Yo lo documentaba De una forma chistosa En el mundo del chapeo De Sí, porque En el mundo del chapeo Yo lo documentaba Y ahí los videos Se me fueron haciendo Viral y viral Y viral ¿De qué año estamos hablando? Bonfire ¿Qué año? Moi, yo no me acuerdo de verdad Yo soy una persona muy mala Con los números Porque la gente me quiere Sabe mi edad Y yo Para ello tengo 16 No, no sé de verdad 2014, 2015 2016 Por ahí bajito Tranquilo La gente hace mucha matemática Quiero conectarlo Con el inicio De los videos en Instagram Fue en ese momento Cuando Instagram Comienza a permitir Los videos de 15 segundos De 15 segundos Sí Ya yo empezaba A hacer mis videos Exacto Uy, sí Ya la gente se estaba ubicando No con tu edad Pero sí con la época Que es lo importante Tengo 26 Pregunta mucho un cambio Entonces tú trasladas La popularidad Que ya tenías en Hi-Fi Y Facebook a Instagram A Instagram Todo escrito La gente le encantaba Porque el hecho de tú lograr Que una gente se ría Y se mete en un personaje Y se mete en una historia Solamente de leer algo Eso a la gente le encantaba Y yo escribía unos párrafos Grandísimos La gente me decía La única persona Que yo le leo Unos párrafos tan grandes Yo no leo Ni un libro Y la gente le gustaba Entonces cuando salen Los 15 segundos Hay un chat Ahí fue que Todo se fue viral Claro Y la gente tuvo la oportunidad De ver la forma Como tú contabas las cosas Cómo hablabas Cómo comunicabas Qué bien Este tema de la juca ¿Por qué te metes tú En el tema de la juca? Viste negocio Tú siempre has sido joseadora Eso está claro Sí Viste que era una oportunidad De ganar buen dinero No realmente Porque yo nunca había Hecho juca Yo era mesera Todo el tiempo Y yo no quería Ya hacer mesera El trabajo que se me ofreció Fue juquera Ese fue el tranque Cuando empecé a trabajar En New York City En el mundo del restaurante La vacante que había Era juquera Yo nunca había sido juquera Ni nada Yo dije vamos al mambo Que estaba de moda ¿Verdad? Estaba muy de moda Entonces yo dije Tú sabes qué Vamos al mambo A mí no me importa Y empecé ahí Pero ¿Qué te digo? Con el caso de la juca Hay mucho dinero Hay mucho dinero Pero no es lo mismo Que un mesero venga Te trae una comida Tú le das propina Solo al final Si le das Pero al juquero Tú tienes que darle Cada vez que llega A cambiarte algo Y si tú fuma mucho Mientras yo te voy Cambiando el refill Tú me vas dando propina Entonces yo dije Aquí es mi amor Rica millonaria Yo en algún momento Vi que tú dijiste Que te hiciste Miles de dólares En propina En una noche ¿Qué fue lo más Que tú hiciste En propina En una noche? Lo más que yo me Hacía en propina Que me hice En propina Fueron como Casi 4 mil dólares Una fiesta De Guillo La primera Hice como 3 mil algo En la de Don Miguelo Y después En una de Guillo Me hice mal Esa dos gente Yo tengo que hacer Lo que me bautice Gracias Yo creo que La popularidad De Orquiz Tiene mucho que ver También con Don Miguelo Y unos videos De una fiesta Que le tuvo Ya verdad que sí Sí Yo cuando Cuéntame esa historia No fue que Esa vez que yo me hice Tanto dinero Un dineral Un dineral Yo recuerdo Dios mío Soberrita Don Miguelo Te amo Dijo de la alta gracia Millonaria Porque dime Tú en un día Tú hacete todo eso Cuanto Pero tú sabes que O sea No es que tú vas a trabajar Mañana Y vas a ser juquero Y te vas a hacer Porque ahora la gente Está diciendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí No, no, no Eso no te lo vas a hacer Eso me lo hago yo Porque yo iba a la mesa Y te decía Buenas, hola ¿Cómo tú estás? Mi amor ¿Tú quieres juca? Y tú me decías Pues cómpramela a mí Porque yo fumo No, yo no fumo Yo sí, cómprame una Y ya al final Te decía Mira mi amor ¿Cuándo tú me vas a dar propina? Ay, no, veinte no Dame más Y así Yo te envolvía Mi personalidad Y aparte de eso Pues mucha gente me conocía Ya de las redes Y nada más por eso Me decían Toma cien dólares Toma doscientos dólares Toma tanto O las mujeres Le decían a los tigres Esa es la prota Dale cuarto Yo claro que así Dime dinero Porque ya yo había creado El nombre de chapeo Y de chapeadora Entonces la gente sabía Que yo iba a la mesa A chapear Pero yo estoy trabajando Sí, entiendo Tú sabes Yo decía Vine a chapearme en mi cuarto Y me daban dinero Sí, porque Para la gente Que nos está escuchando Cuando hablamos de chapeo Mucha gente entiende Que se refiere A otro tipo de chapeo Exacto En tu caso Era José a tu cuarto Mis seguidores Que me conocen Cuando yo menciono La palabra chapeo Entienden Ellos saben Que no es Pero el que no me conoce Y me ve en una entrevista En otro sitio Lo que dice Ay, está loca vieja Pero no entiende El concepto De cómo yo uso La palabra chapeo Pero si yo chapeaba muchísimo Yo Saqué mucho dinero De la UCA Lo amaba Ese trabajo Porque ya no estoy En algún momento Sí Pero volviste Tú saliste y volviste ¿Verdad que sí? Salí varias veces Porque salí Sí, yo salí varias veces Porque yo salí embarazada Dos veces Me fui Y yo le decía a mi jefe Estoy preñada Coño Pero otra vez Tú estás preñada Mucha Pero fueron dos veces Dos veces Porque yo no quería Que yo me fuera Yo sí, sí Después No sé qué fue lo que hice Que me retiré un tiempo también Y volví Porque es muy difícil De esa mujer Tengo muchas mujeres Tengo muchas mujeres Que me siguen Estoy pelea y saca cuchillo Y ya el can del bullying Se empezó a hacer Tú sabes que antes Tú lo hacías Y la gente no se ofendía tanto No existía ese O sea, uno nació con bullying Desde tu mamá El vecino El del colmado Todo el mundo te hacía bullying Eso era algo Normal Llega un momento Como que La generación Se volvió tan débil Y se levanta Con un deseo De estar ofendido De que Ay, lo que tú me dices Me ofende De que Coño, no estamos creando Gente fuerte Que me importa a mí Lo que tú me digas Eso es tu pensar No me interesa Entonces llegó un momento Que ya yo dije No tengo que bajarle Porque ya no estamos En los tiempos de antes Que a mí me decían Gata flaca Venme trueno Y yo ¿Qué me importaba a mí? Pero ya no Ya no se podía Entonces le bajé Tú sabes que en ese momento Las redes sociales Como había un boom O sea, ahora mismo Las redes son La para Pero en ese momento En particular Cuando tú te haces popular Era bien difícil Sí, claro No había tanta gente Con tantos seguidores En las redes sociales Y no había tantas Redes sociales Era una por tiempo Se cayó Hi-Fi Entró Facebook Exacto Se cayó Facebook Entró Instagram Y así O sea, que tú podías contar Literal, mi gente Ahora no se puede Pero tú podías contar Con los dedos de las manos Las personas que tenían Más de 100 mil seguidores Claro, no O sea, no eran tantas No eran tantas O sea, eran dos o tres Que lo habían logrado Y eran la movie Exacto Pero ya no Ya cualquier gente tiene Qué sé yo cuántos millones Y tú dices ¿Qué es lo que hace Para tener tantos seguidores? Pero no, que se puede virar Sí, a veces ni siquiera Hace contenido No, no, no La mayoría Ya tú no tienes Que hacer un contenido Ya tú es simplemente Hago un chun, 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 chun Un baile ya Feliz, virar Pero eso es contenido también Pero hay gente Que no hace nada Créeme Nada, foto, 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 foto y ya Ah, sí, sí Pero no Porque, oye Hace un baile O lo que sea Ya eso es un contenido O sea, que sea Menos elaborado Pero hay gente Que no hace más nada Porque solamente Subí fotos No, pero Por ejemplo ¿Qué te digo? Mira, ahora que tú Mencionas eso Y que yo digo Lo del baile Ya estamos Vamos para que la gente Más o menos entienda Es lo que te interese a ti Claro Porque el caso del baile Yo no Esa gente para mí No hace contenido Pero las que tiran fotos Como tú mencionas Pues a mí me interesan Porque en los escritos Hay una información Yo quiero ir a ese lugar Porque tú te tiraste una foto No, no, claro Yo quiero ponerme esa ropa No, pero eso es otra cosa Yo no me refiero a eso Yo me refiero a personas Que no hacen ningún tipo de contenido No son ni siquiera Fashion bloggers No son gente Que están recomendando lugares Son personas que sencillamente Porque se tiran una foto Sexy Tienen muchos seguidores Ah, ya sí Y punto No es más nada No, porque tú sabes Que el morbo Vende mucho Por el tema del morbo Claro, ahora mismo Mira, ahora mismo Dios mío Por eso es que hay tanta gente vacía Y tanta gente sin contenido Por eso es Porque ya lo que vende Es el morbo Yo sigo gente Y tengo gente Que yo digo Yo misma Yo soy un ejemplo de eso O sea, yo pudiera tener Millones de seguidores Porque yo tengo Áñales en esto Yo hago muchísimas cosas Pero ajá Yo no ando enseñando la narga Yo no ando haciendo ridiculeces Yo no estoy buscando chisme Con nadie Yo no estoy Yo no me interesa crear una controversia Entonces No me voy a hacer viral No voy No, porque No, yo no tengo morbo que dar Yo no tengo Dímelo que la gente le gusta Claro, la viralidad De este momento Tiene mucho de eso Exactamente Necesariamente Muy malo Muy malo Entonces comienzas a cambiar Tu forma de pensar Sobre todo porque Diste a luz a tu primera hija ¿Verdad que sí? Pero sigues trabajando todavía La disco Sigo trabajando Feliz Yo no quería dejar eso Pero yo lo dejé Fue el otro día ¿Por qué lo dejaste? Mira, lo dejé porque Realmente yo tengo el proyecto Mi nuevo proyecto Mujer completa Lo tenía Como quiera Trabajando en la discoteca Pero yo No era que no le había dado forma Ni que tenía Tanto interés Pero no tenía Tanto poder Ni tanto arrastre Con las mujeres Antes Que ahora Yo dije Mira Cuando yo Lleno Un bote Con 600 mujeres Que yo ni siquiera dije O sea Las personas que van A ese barco Que es el sábado Si ellos quieren No saben Quienes son los speakers Simplemente yo lo anuncié Y ya voy a ser Una mujer completa Tal día Todo se vendió Increíble Ellos no saben O sea Si tú anuncias Ni siquiera no explicas Ni nada Por ti Yo sola No es como que Voy a hacer este evento Bien y Como mal No, no, no Yo sola Ellos se enteraron Hace como dos meses De dos o tres que van Ellos no saben todavía A quien va Y yo lleno eso Cuando me pasa eso Dije yo Dios mío No Tengo que ya Tengo que Tengo que dedicarme Completamente A este proyecto Porque ya yo entendí El peso que yo tengo Ya yo entendí Cómo la gente me ve Porque yo Tú sabes Uno relaja mucho Yo soy una chelcha Hay un relajo y todo Pero yo no sabía Qué tanto poder Yo tenía Yo dije Desde ese momento Dije Mira tú sabes qué Yo Voy a pararlo Por ahora No es que yo diga Que Lo solté en banda Yo más nunca voy a hacer Júquera No, mañana Si yo amaneco O cruzar Llamo a mi jefe Le digo Voy para allá mañana Que me hacen falta Cinco mil dólares Y tengo que buscármelo Esta semana Oíste Y llego Porque salí Tú sabes Tengo muy buena relación Con mis jefes Todavía le digo Mi jefe Pero Dije yo Tengo que cambiarlo Tengo que Coger mi rumbo Tengo que dedicarme A mi proyecto Tengo que dedicarme A lo mío Porque eso es lo mío Porque en la discoteca Claro yo hacía Lo que me daba la gana Pero eso no es mío Claro Esto sí es mío Desde ese momento Dije ya Voy a hacer eso en banda Tú no sientes una gran responsabilidad Saber que tantas mujeres Te siguen Porque evidentemente El contenido de Orkis Hace cinco años No tiene nada que ver Con lo que tú estás haciendo Actualmente Pero tener un poder De convocatoria Tan grande Supone también Una gran responsabilidad Sí Es mucha responsabilidad Pero tú sabes que Yo desde el inicio Yo no he Aunque yo era muy Indeseable en las redes sociales Y hacía bullying Y todo ese relajo Yo nunca he perdido Mi esencia Nunca la he perdido Yo puedo ponerte Mira ayer En el evento Que era Que es algo súper serio Yo hice el anuncio Mencionando a Rochi Es mentira Dije yo Tú sabes Porque yo no he perdido Mi esencia Entonces eso es lo que A la gente le gusta Eso es lo que la gente Le llama Aunque tengo Mucha responsabilidad Porque Conchale Yo estoy arrastrando Muchas mujeres Muchas que quieren ser Como yo Muchas que se inspiran Por mí Muchas que Quieren tener un proyecto Como el mío Pero Como te digo Al no perder mi esencia Al no perder Quien soy yo El peso de la responsabilidad No es tanta Porque puedo ser libre Porque puedo ser yo Porque ya me conocen Y saben que yo no estoy Haciendo pose Que no estoy haciendo drama Yo no me vendo Como que yo soy La madre Teresa de Calcuta Que yo soy Una coach No me vendo así Yo me vendo como una gente Que soy real Soy clara Vivo una vida normal Como puedo estar hoy Cenando con el presidente Mañana yo puedo Tengo un barrio Cenando con quien sea Y la responsabilidad No es tanta Porque no tengo que fingir No tengo que hablar mentira No tengo que tener poses No Realmente no ¿Tú aspiras a ser coach? ¿Te ves? Sí Sí Es tu norte Incluso He tomado No la he terminado Porque soy un poco jaragana No la he terminado Pero he tratado de tomar Clases de psicología Cursos de psicología Me inscribí una Con Tony Robbins Para empezar una Una charla con él Pero lo he dejado en banda Porque me gusta mucho Indolmín Todo un problema Hay mucha gente buena Por ahí John Maxwell Tony Robbins Todos son muy buenos Mi más grande Así es como Tony Robbins Es una cosa espectacular Yo siento como que Él es el mejor del mundo Hay muchísimo buenísimo Pero él Tú sabes Y me metía Con una clase con él Pero lo solté en banda Pero eventualmente sí Por ahí quiero ir Porque si ya yo Tengo este proyecto Si ya yo quiero llevarlo A otro nivel Yo tengo que prepararme muchísimo Me falta muchísima preparación Me falta Porque yo lo que tengo Es el poder de convocatoria Por eso en los talleres Yo llevo personas Súper mega profesionales Claro Porque no voy a hacer un taller Yo hablando Barrabasada No Yo llevo gente de verdad Preparada Por ejemplo en este pasado Llevé mujeres Un taller de mujeres Empoderando mujeres Entonces llevé personas Profesionales Que 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 inspiran a esas chicas Y yo Tú sabes Yo soy como la parte heavy Yo Yo Hablo de mi historia Tú hablas Yo hablo Pero yo Doy la charla de superación personal Porque es mi historia Yo me he superado Del cero al cien Entonces yo doy esa parte Pero hablo de mi vida Claro No quiero venir a hablarte De psicología Porque psicóloga no soy Pero si eventualmente Me voy a preparar Porque para allá que voy Y el artitaje Ortiz Como el artitaje El artitaje La actuación Que pasa con esa parte Que es muy natural en ti Que tú lo querías hacer Desde el principio No tiene cabida En esta nueva etapa Eh si Claro que si Me encanta eso Porque cuando me han llamado Yo creo que como para Netflix No te llaman de una peliculita Aquí Y una serie No Nunca Que lo que le pasa Al país Que no me llaman Aquí Nunca te han llamado No Si tú supieras que no Atención productores Que es lo que pasa ¿Cuál es su problema Con la vida? Yo hago de todo Fiflé en el aire De todo Llámame Porque la gente No es así tan indeseable Yo he Yo he He hecho Tú sabes Yo he estado en mortales Yo he estado en dos o tres cositas Pero no de que Proyectos grandes Estás abierta así A Claro Llámame Yo quiero ser una villana Mardita Ay si Porque no me veo como villana Tampoco quiero como papel el aire Malas Malas Yo sé que me va a salir Pero sale fácil Me sale natural Es más difícil algo de buena Para que te tenga que desdoblar No Yo quiero ser la villana Porque me va a salir Mira yo soy tan fuerte con eso Que cuando Ahorita te mencioné Que yo hacía poemas Y décimas Si tú me dices a mí Escríbeme Un poema Acabando ese muchacho Que está ahí En dos minutos Te lo hago Pa, 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 pa Ya Un pájaro entero Si tú me dices Hazme algo de amor Yo te duro aquí tres días Y no me sale una palabra Nada Entonces me sale eso Como una manzana Atención productora de película Ahí está Llámenme de por Dios Ella viene Si ustedes la invitan Claro Yo voy a tener que hacer Mi propia película El otro día le dije A una muchacha Le dije Yo voy a tener que hacer Yo mi propia película Escribila yo Y armala yo Y grabala yo Porque estoy harta No, te van a invitar Ellos no sabían Que tú estabas disponible Ah, bueno Mis amores Estoy disponible Por eso llamarme Al 1-800-LA-PROTA Y estoy disponible Desde las 24 de día Mira Porque tú sabes Que en el 2020 Nosotros vivimos Algo que jamás Habíamos vivido Aldemia Nueva York Le tocó durísimo ¿Cómo pasaste tú En esa época? Ay, yo feliz Me fue muy bien Déjame decirte Yo creo que Donde más dinero Yo he visto en mi vida Fue en la pandemia Bueno, yo también Pero Quiero saber Bueno, me dio COVID Tuve casi Pero sobreviví Y me fue muy bien Gracias a Dios Pero ¿Cómo la pasaste tú? ¿Qué hiciste? Mira, yo En mi casa normal Como todo el mundo Relax Yo soy una gente Desde mi casa Yo salgo muchísimo Y todo Pero me fascina también Desde mi casa cotazo No fue una cosa Como que Al mundo le afectó muchísimo Obvio Y por eso tú te sientes mal Porque el mundo cambió Todo cambió Y lo peor es que Cambió para peor La pandemia no arregló a nadie La pandemia no empeoró Entonces Yo la pasé tranquila En mi casa Relax Haciendo mis promociones Porque En la pandemia A los TikTokers Y a los Instagramers Que el mundo nos acababa Éramos los que estábamos brillando Éramos los que estábamos Haciendo dinero Éramos los que estábamos Dándole información Tanto Que La gente decía Ay, ¿qué tuvo ese Nada más viví de las redes? Sí, pero la pandemia La pandemia nos demostró Que eran las redes Los que estaban Porque de eso era que se vivía Ahí era que no informábamos Ahí era que hacíamos todo O sea, yo simplemente Le saqué provecho La promoción Y la disparé Hacía más contenido Porque tenía más tiempo De estar en mi casa Tenía más tiempo de crear Me metí para TikTok Hice muchísimo video En TikTok chulísimo Y así me busqué O sea, no te obligó A reinventarte Ni a cambiar nada Ni a incorporar algo nuevo Ni nada No, 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 no Yo seguí Lo mismo Simplemente que era Más constancia Hacía más Porque ya tenía más tiempo En mi casa Y yo seguí En Nueva York Había una pandemia Para que tú te claro Pero en Nueva York Era, estaba igual Estaban los parigualitos Más llenos Ay, Dios mío Un desacato Habían parigualitos La gente se asustó Habían unos privity Privity como aquí Ay, pero peor Habían unos privity Una vez yo estaba Salimos Y había un privity En una montaña Yo no entré Porque yo soy gente Que como te dije Ahorita me da mucho sueño Y cuando yo me da sueño Yo vivo harta de la vida Yo no quiero saber de nadie Yo lo que quiero es acotarme Y mis amigos Dijeron Vamos Al privity Y era metido En una montaña No había luz Tú te guiabas Por unas lucecitas Que habían en el suelo En el piso Tú no sabías Para dónde tú ibas Y con la luz del celular Y ellos me contaron Que cuando ellos llegaron ahí Ellos no podían creer Lo que pasaba En esa montaña Ahí estaba Sodom y Gomorra Y el pueblo Eso era una cosa Terrible Y el COVID Su buena El COVID En alta Mi amor Buscando gente Estaba el COVID Para pegarse Allá no Había La pandemia Estaba pasando Pero eso Fue la primera Los primeros Cuatro o cinco meses Porque estábamos viviendo Algo que la gente Nunca había experimentado Tú me entiendes Pero ya después Que la gente dijo Que esto es lo que hay ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Porque hay un mundo nocturno Que tiene que vivir Hay un mundo De discoteca Que tiene que hacer Hay un mundo De delivery Que tiene que vivir ¿Cómo lo hacemos? Todo el mundo Siguió su vida normal Y después Por ejemplo Yo en el restaurante Que yo estaba trabajando Había mucho dinero O sea La pandemia A mucha gente le afectó Pero mucha gente le dio Porque en Estados Unidos Se dio mucho dinero En la pandemia O sea La gente compró carros La gente se mudó La gente compró casa Pero claro Todo el mundo La mayoría de gente Entonces Yo trabajando en el restaurante La gente iba O sea Gente que lo que me daba Eran 20 dólares de propina Me daban 200 dólares de propina Y yo decía Virgen de la Alta Gracia Yo no puedo creer Que haya tanto dinero Un lunes Ese restaurante Es reventado Marte, miércoles Cuando O sea Cuando la ciudad abre Yo dije Bueno Aquí no va a haber cuatro Pero vamos a trabajar Reventado Y dije Las filas Para entrar Para la gente Increíble Como quiera Con sus cosas de seguridad Pero Estaba lleno Y la gente dando cuartos Porque el gobierno Te estaba metiendo Yo tenía una idea Totalmente diferente Porque yo Yo viajé En 2020 a Nueva York Y yo Vine deprimido Porque las calles Estaban desoladas Ay sí La calle que tú estabas pasando Sí Bueno Downtown no había un alma No nada Pero eran cosas Tú sabes privadas No, no Era underground totalmente Totalmente Pero había mucho dinero Mucho, mucho, mucho Yo de verdad Me fue súper bien En la pandemia No quiero que pase otra Porque tú supiste No vayas a creer Que yo quiero Que venga otra pandemia Pero a mí me fue bien Eso fue lo que viviste tú Me dio COVID También a mi familia Entad Todito nos dio COVID En la casa Fuimos cayendo uno por uno Primero le dio a la niña Después a la otra Después a mí Después al santo El pueblo Sobrepasamos Todo el mundo normal Y seguimos nuestra vida Feliza Mira Tus niñas son También un espectáculo Yo recuerdo Embarazo de la primera Contenido desde la barriga Hasta que nace Y seguiste Todo ¿Qué tanto te cambió La vida Tu primera hija? A Adiela Si Un 360 Porque Adiela Como te dije Ya yo cambié Dije déjame yo ser Otra persona Más nice Para que esa niña Tenga un buen futuro Y los demonios No vengan a quitarse la Con ella Que no tienen la culpa De tener una madre Tan desgraciadita Cambié muchísimo Yo no sabía Que yo iba a ser Tan buena madre Realmente Yo nunca me vi Con hijos Nunca en mi vida Yo no quería Tener hijos Yo nunca me vi Siendo Incluso mis amistades Me decían Yo no puedo creer Que tú tienes muchacha Es que yo no te veo Porque nunca me vi así Y no Hay gente Sí Porque para no querer Tengo dos Fuerte Hay gente que me ve Y me dice Yo no puedo creer Porque yo muchacho Yo no voy a hacer más Yo no tengo paciencia Para eso Y me he dado buena Realmente Me he dado buena Y para el contenido Tus hijas Fue Ya yo Por ejemplo Yo tengo un nivel Que la chiquita Ahora Se ha robado un Instagram O sea la gente me dice Yo te sigo por Nasira Yo veo O cuando yo no subo contenido Ahora mismo Que yo Ella está en el país Pero no están conmigo Tú estás mal Que tú no subes videos De Nasira Y no Te voy a dejar de seguir Súbeme videos De la niña Y a ella Y a ella se robaron Ya yo no valgo nada No, ya, ya Tienes que pasar La antorcha a ella Para que sigan El legado No, a ella le encantan Yo le digo Vamos a tirarse una foto Chif Y una vez ella se pone Vamos a hacer un video Ok Oigan Tienes que decir Y de todo Ok Cojo la cámara De una vez Pam, pam Ya Ok, ya Ya están ready Crecieron Están creciendo Viéndote a ti Evidentemente Es un ejemplo Les encanta Tú le pones una cámara Y a ella una vez Pelan el diente Las dos Bueno, Nacira Tiene un temperamento Muy fuerte Esa niña Tengo como que Llevarla a la iglesia Y darle con ruga No sé con qué Que le voy a dar A esa muchachita Pero Ella coopera Ella coopera Ella ayuda Ella ayuda Sí ¿Qué puede la gente Esperar de ti? Háblame de proyectos nuevos Lo que vas a hacer En el barco Y todo lo demás Para que la gente te activa Porque esto sale ya Ya de una vez Ay, me encanta Mira, la gente Va a esperar muchas cosas Buenas de mí Yo como ahora Tomé este camino De mujer completa La gente va a esperar Una brota más preparada Porque ya Voy a llegar a Estados Unidos A centrarme en eso Del mundo del coaching Voy a tomar clases Voy a hacer muchos cursos De todo Viene mujer completa en grande Yo realmente Ahora mismo Quiero llevarlo A United Palace Quiero hacerlo Ya, sí Porque uno tiene que lanzarse Yo estoy como cansada De hacer cositas Hay que atreverse Sí, uno tiene que atreverse Porque son dos cosas Que van a pasar O lo logro O me de culo Y si me de culo Vuelvo y lo invento otra vez Porque uno es lo que tiene Que lanzarse Entonces Me voy a lanzar Quiero ya De ahora en adelante Quiero hacer todo Lo que yo voy a hacer En grande No quiero estar inventando Con cosas chiquitas Porque chiquita soy yo Pero sí Quiero hacer eso Tengo muchos proyectos Yo hago real estate también Aquí en Capcana En New York City también Tengo muchas cosas buenas Quedaba en esperar Ver una prota más preparada Más renovada Más tranquila Porque quiero cambiar Mucha cosa buena Ya tú no tienes que volver Para la discoteca Porque ya tú estás En bienes raíces Ya tú estás En el mundo del empoderamiento Ya tú no necesitas Y por ahí Nunca puedes decir No necesitas No, tú quizás Tú no quieres Tú no quieres volver por ahí Que lo tengas que hacer Con necesidad Pero no creo Ya, ya No, yo lo puedo hacer por gusto Porque me gusta Pero eso es diferente Porque comerse un arroz con huevo Por gusto Es muy diferente Que comérselo por necesidad Claro No, no Yo lo puedo hacer O sea Y lo he pensado Porque tengo mucho Ese lugar Por ejemplo Bonfire Era el lugar Donde yo me juntaba Con mis seguidores Donde los seguidores Tenían Esa conexión conmigo Porque me caracteriza Mucho por eso Porque soy muy unida Con mis seguidores No es que yo Dique que me creo Dique la música Ay no Yo no puedo juntar con ellos O que yo voy a llegar A una discoteca Y dique que Ay no No se le pueden pegar Quiero una foto contigo Vamos a chulianos Si tú quieres Ven Tú tienes un team activo De verdad De verdad Fiel Fiel Que lo amo Y lo adoro Y es una cosa terrible Y tengo muchos amigos Por las redes Entonces Ese era el lugar De encuentro conmigo Que si yo querían verme O conocerme Llegaban ahí Entonces yo mañana ¿Cuánta gente coge ¿Cuánta gente coge Muchísima gente? ¿Quinienta? Sí o más Tú puedes hacer Un evento Un evento allá Sí Claro Sería chulo Sí Que Bonfire vive lleno Bueno Te den un día Te den un día Te den un día Bueno Tú no me ha dado A mí ninguna idea Eso está ahí Lo que pasa es que Bien atrevido Que lo averiguaste Sería interesante Yo sé que la gente Lo gozaría mucho Una conexión sentimental Porque tiene que ver Con tus inicios Sí No La gente le va a gustar Ya nosotros Yo estoy hablando De eso con los dueños Para tener un día allá Porque Ya no estoy Todos los fines de semana Yo no me trabajaba Tres días Y cuando me cedía la vida No me iba uno No voy este fin de semana Suélteme en banda Voy no me el domingo No quiero hablar con gente Pero Como ya no tengo eso Y la gente me lo pide mucho Cuando tú vas Concha Le voy a ir tal día Para allá Porque tú no estás allá Eso Estamos planeando hacer Una vez a la semana ya Que bueno Te auguro muchos éxitos Me encanta verte bien Gracias Te veo plena Contenta Feliz Y lo que estás haciendo Es bastante positivo Yo cada vez que veo a alguien Haciendo este tipo de cosas Devolviéndole a la gente Un poco también De lo que la vida te ha dado Porque Tú has podido ir avanzando Poco a poco Gracias a todo el trabajo Que has hecho Porque no ha sido fácil Bueno que la gente lo sepa Pero que ahora estés usando Esa popularidad que tienes Para empoderar a otras mujeres Eso es admirable Así que yo Te auguro muchos éxitos Te veré como una gran coach Yo sé que sí Y también te veré En alguna película dominicana Porque te van a llamar De por Dios Es como no sé La villana prota 2.0 Llámeme Llámela Ok Gracias Gracias a ti por la invitación De verdad Me encanta tu vibra Gracias porque Nos juntamos por fin Yo era indeseable Tú podías echarme Un par de maldiciones No pero tú nunca me dijiste que no Así que yo no puedo decir Que tú fuiste indeseable Gracias por la invitación Era un tema de coordinación Espero cuando yo sea más famosa Tú me vuelvas a llamar Y yo espero que tú vengas Como que yo ya tengo tu dirección Yo llego Ábreme que quiero una entrevista Esto está grabado Yo te voy a mandar el cortecito Al final ya veo que venía No, no, gracias de verdad Me siento muy agradecida por ti Gracias a ti Porque de verdad Yo quería entrevistarte Desde que comencé este proyecto Eras una de las primeras en mi lista Así que ese mensaje Yo creo que del 2019 Está ahí en Instagram Que lo prueba Así que para mí Esto también es parte De las cosas que yo quería hacer Y ha sido un buen conversado Sí Nos llevamos bien Sí, claro La gente se lo está gozando Y lo ha disfrutado mucho Así que si quieren ver a la prota Nuevamente Dentro de un año Dos años En este canal Usted me lo deja saber En los comentarios Ya lo sabía Si yo no pregunté cosas Que usted quería saber También déjamelo saber Yo no estoy en Chime Pero yo se lo enseño a ella Para que lo vea Por lo menos Ok, gracias Gracias a ti mi amor Señores A ustedes como siempre Decirles que son parte fundamental De este proyecto Ayúdenme a seguir compartiendo Lo mejor de la República Dominicana No olviden suscribirse Es gratis No cuesta nada Suscríbete Y si tú eres buena gente Entonces tú te unes Para que aporte algo al canal Todos los meses Eso también es bienvenido Ok Nosotros nos veremos En un próximo video Bye bye Chau Chau Chau